¿Qué es la idea de integrar a todo un país como es Colombia con una universidad musical muy amplia? ¿Qué es la idea de integrar a todo un país como es Colombia con una universidad musical muy amplia? Estoy trabajando en un proyecto en varias cosas, pero inicialmente en mi disco, que yo pienso que antes de terminar el año está saliendo el primer sencillo. Y además estoy trabajando en otro proyecto, que se no se los voy a contar. El año entrante les cuento el chimicito. Indiscutiblemente es un saludo muy especial para toda la gente de show.com.com